Bueno gente, que onda. Hoy les traigo un video en el que les voy a decir unas noticias. Voy a tratar de hacer videos relativamente seguidos de noticias, unos dos por semana capaz. Recopilando un poco de noticias que son dichas por Discord, no necesariamente como noticias en sí, pero como que las haya confirmado el desarrollador principal que es Dino, es Dark Dino. Y cosas que le hayamos preguntado, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir empezando. En orden creciente de importancia. Primero, Dino, te hago una pregunta diferente a las que solemos hacer. ¿Cuántos pines hay en Blufan? No te la esperabas. Tampoco la sé contestar. Dice tampoco porque justamente Patsito, inteligente, agarro y le dijo cuánto falta para Blufan directamente de una. Y bueno, otra. Dice, la primera misión que continúa la historia va a estar Buenarda. Esta misión será diferente. No te pedirá juntar objetos ni matar monstruos ni nada de lo que hayan visto antes. Ojo con esto, ¿eh? Las misiones de historia ya saben que son las que tienen el símbolo de pregunta o de exclamación cuando ya terminás. Verde arriba del NPC. Bueno, la próxima de la historia va a ser picante. Nada, algo que todavía no vimos. Ok. Patsito dice que le gusta eso de las momias. Esto surgió porque la promo del mes de abril de 2021 salió ayer y es una máscara de anubes. Está muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Es como una temática egipcia. Entonces hablaron de unas momias. Y Patsito dice, me gusta eso de momias. Aquí dice. Darduino le responde. Igual se me ocurrió por la temática. Cuando las diseñé vi que podíamos hacer un monstruo con eso. Así que probablemente hagamos algo con eso el próximo mes, después de Lufan. Es decir, en... ¿Qué estamos a abrir? ¿Mayo? En mayo. Tal vez salga algún enemigo de momias. Quizá un world boss para niveles más altos. Ojo con eso. Después. Estábamos conectados. Había un GM Event. Bueno, para quien no sepa qué es un GM Event. Los GM, que sería Game Master. Supongo. Bueno, ponen a los jugadores que quieran, lógicamente. Pueden salir de adentro. En una especie de zona de dojo. ¿Cuánto espacio tendrá? 10 por 20. 10 por 25. Algo así. Y les empiezan a spawnear jefes. Y jefes. Está muy bueno para un poco de experiencia. Porque, de hecho, ponen buff de no perder experiencia del mundo. Está bueno para conseguir un poco de experiencia. Drops. Cartas de jefes. Tal vez puede pasar. Mi primer vault del Mefus me salió ahí. Ojo. Y bueno, también hizo carreras con enemigos alrededor. Para obstruir el camino. Que tercero en las dos carreras, la puta madre. O tercero en la primera y segundo en la otra. Y... Y además hizo un evento de buscar al GM. Lo encontró Crayson. Y bueno, lo que nos dice Ino es... Bueno, todos consiguen una recompensa extra. Porque a los que quedamos en... Mersund y tercero. Hacieron recompensas. Y dijo, todos consiguen una recompensa extra. Estamos intentando hacer que estos eventos sean automáticos. Sigue en... Trabajo. En progreso. Espero que lo hayan disfrutado del evento de GM. Esto estaría muy bueno que fuera automático. Es algo que nadie sugirió en Discord, pero... Estaría muy bueno. Y... Nada, gente. Esas son las noticias que tengo. No hay mucho más. Voy a estar recopilando para el próximo video. Y... Nos vemos en el próximo video. Que espero que no sea dentro de mucho. Que espero que no sea dentro de mucho.